Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue buscando. Hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En este día la iglesia celebra de la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Este gran franciscano escribió la vida de San Francisco de Asís y fue ministro general de la Orden de los Frailes Menores, a quienes organizó. Fue además un teólogo extraordinario, profundo, siguiendo las pisadas de San Agustín, investigó y enseñó el itinerario del alma hacia Dios. Siendo cardenal obispo, en Hostia murió durante el concilio de León, 1221-1224. 74. Ofrecemos la Santa Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario, Juan Alberto Ayala, por cada sacerdote que pisa la tierra vivo o difunto. Ofrecemos la Eucaristía por cada ser humano, por todos aquellos que hemos venido a este encuentro vivo con Jesús, en el altar de Dios. Para que lleno de su Espíritu Santo, participemos con gozo, con alegría, de este gran misterio donde Dios se inmola y se hace uno para con nosotros. ofrecemos la Eucaristía por todos los enfermos del mundo entero, cualquier enfermedad física, espiritual, psicológica, por los que sufren. Ofrecemos la Eucaristía pidiendo a Dios por el Eterno, te pedimos a Dios en la Eucaristía, por nuestras familias, nuestros amigos, bienhechores, todos los que nos hacen el bien. Pedimos a Dios o nos hacen el mal, oramos por los buenos, por todas las personas en el mundo entero. Pedimos a Dios y damos gracias a Dios por los que a través de la radio, a través de las redes, siguen ese encuentro vivo de santificación de su alma. ofrecemos la Eucaristía por el Señor Vladimir, por su esposa, por sus hijos, por aquellos que junto a ellos trabajan en esta emisora día y noche, llevando el Evangelio de Dios, siendo instrumento del Dios vivo, instrumento del Espíritu Santo. El Señor les bendiga y les pague esa caridad. Pedimos a Dios por nuestra patria Venezuela, por el mundo. En este día pedimos también por el eterno descanso de Carlos Zambrano, José Zambrano. Pedimos a Dios por el eterno descanso de la señora Taís, allá en Cordero, que en el día de hoy partió a la eternidad, la señora Blanca Moncada, que fue mi maestra de primer grado. El Señor les conceda la felicidad de los santos, por Francisco Alberto Muñoz Guerrero, Luisa Ana Espinosa, Daisy Ochoa, Aura Neida Moreno Escalante, once meses de su partida, Ana Rita, Ana Rita Alejandra Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alivio Alivio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, Salvatore y Acepta, dos años de su partida, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía. Pedimos por Gladys, Elena Pineda Pérez, Jesús Pérez. Pedimos a Dios también, en este día, por unos hermanitos nuestros, Ergi Rosmelia García Sayago, por el eterno descanso de su alma, para que el Señor le conceda la alegría y la felicidad de los santos, y por la salud de Franklin Edilson Varela Martínez, el Señor les conceda la salud y la fuerza del camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, hermanos, para participar con gozo, con alegría, para participar vivamente del misterio de Cristo resucitado, del misterio del pan único y partido, reconozcamos ante Dios con humildad todo pecado que nos pudiese separar de la comunión, diciendo juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor, y ofrecemos la Eucaristía en este día lunes, por el eterno descanso de todas las almas benditas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, 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 ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, te suplicamos Dios nuestro, que quienes estamos reunidos aquí para celebrar la fiesta de San Buenaventura, podamos por su intercesión y a ejemplo suyo, ir profundizando cada día más en tu conocimiento y en tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa, de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus ni volunios y sábados ni sus asambleas. Sus solenidades y fiestas las detesto. Se me ha vuelto una carga insoportable. Cuando extiendan sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de su vida. Viuda. Palabra de Dios. Te le alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor. Pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre. A la hija con su madre. A la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán lo de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Dios, el fuego de tu amor, envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh, Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Escuchábamos usted y yo en la munición de entrada de San Buenaventura la historia de estos hombres que siendo como usted y como yo en esta carne mortal decidieron con el alma decidieron con el corazón y por un llamado divino entregar sus vidas al servicio de Dios. San Buenaventura dice hoy la palabra y la colaboración que sirvió a Dios con todo su corazón entregó su vida al servicio de la Iglesia y que murió confesando confesando la fe en Cristo y que murió confesando la fe en Cristo. Algo maravilloso. Murió confesando la fe en Cristo. Eso para usted y para mí nos muestra un camino a seguir. No es en vano lo que nosotros buscamos si a lo largo de la historia tantos hombres San Buenaventura, Santo Tomás, un Francisco de Asís que siendo un joven muy rico lo dejó todo desnudo se fue a servir a Dios en el mundo a los más necesitados. Si tantos santos tantos hombres tantas mujeres lo han dejado todo y se han ido detrás de Jesús es porque algo hay de cierto algo hay de verdad algo hay de hermoso pues han llenado sus corazones han llenado sus mentes han llenado sus vidas han llenado su ser y son felices inmensamente dichosos entregando la vida y derramando la sangre por la causa de Dios. Y es que quien tiene a Dios lo tiene todo y quien no tiene a Dios no tiene nada. Yo le escuchaba a un amigo mío decir Dios sin mí sigue siendo Dios pero yo sin Dios no soy nada. Por eso San Agustín San Buenaventura dice que escribió la vida de San Francisco nos muestran que amaban la Eucaristía con un amor profundo un respeto único una entrega cuando iban a la Eucaristía se abrazaban de tal forma la Eucaristía que al recibir a Jesús en la hostia viva se convertían en lo que recibían en otros Cristos algo sumamente maravilloso hermoso que nos enseñan a nosotros todos a imitar esas virtudes cristianas esas virtudes heroicas de estos grandes santos amaron a Cristo buscaron a Cristo sirvieron al Señor compartieron con Él el martirio de sus vidas y ahora pues sencillamente están allí donde el Señor les ha llevado Él no dice en la palabra nos dice en su palabra santa donde yo esté allí estará mi servidor nos dice el Señor aquel que en la tierra me haya servido aquel que en la tierra no se avergonzó de mí yo tampoco me avergonzaré de él delante de mi Padre Dios y San Agustín nos muestra ese ejemplo tan bonito ese testimonio tan hermoso y nos lleva sencillamente a que vale la pena gastarnos por las cosas del Señor en la primera lectura de Isaías nos llama a usted y a mí a todos los que participamos de la Eucaristía a revisar nuestra vida en Dios y la palabra nos llama a como a ver la ofrenda que nosotros presentamos a Dios eso así como nosotros como meditar en el día de hoy la ofrenda y dice Isaías que la ofrenda de estos no era agradable a Dios y que le repugnaban la ofrenda que le llevaban aquellos machos cabríos aquellas cosas aquellos inciencios pues no agradaban el corazón del Señor vayamos un momentico allí al Génesis y nos encontramos la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín y vea que una ofrenda era agradable y la otra ofrenda no era agradable la ofrenda una venía del corazón y del alma y la otra venía de la envidia y ciertamente el Dios recibe lo que va del alma lo que va del corazón Dios no mira la apariencia externa Dios mira el alma el corazón Dios fija su mirada en el sencillo en el humilde y vea que recibe con agrado la ofrenda de Abel por eso a Caín se llena de envidia hasta llevar a matar a su hermano que hoy oye nosotros vea Isaías nos presenta a nosotros en el día de hoy esa parte de la ofrenda de incluso sus solemnidades y fiestas las detesto se me han vuelto una carga insoportable cuando extienden sus manos para orar cierro los ojos aunque multipliquen sus plegarias no los escucharé sus manos están llenas de sangre lávense y purifíquense aparten de mí sus malas acciones para que la ofrenda sea bonita para que la ofrenda sea agradable para que la ofrenda llegue a Dios eso es lo que importa que nuestra ofrenda llegue a Dios llegue a Dios nuestra ofrenda y dice el salmo Dios salva al que cumple su voluntad Dios salva al que cumple su voluntad no es fácil cumplir la voluntad de Dios Padre mío si es posible aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino Jesús sintió terror Jesús sintió miedo que es Dios sintió miedo allí en el huerto del Gexemaní sudó sangre agua y sangre en lo que se le venía encima cumplir la voluntad del Padre por eso el diablo lo tienta si eres hijo de Dios bájate de la cruz y nosotros creeremos en ti pero esa no era la voluntad del Padre no era la voluntad de Dios y el diablo es astuto para tratar de sacarnos de la voluntad del Padre cumplir la voluntad de Dios exige renuncia cumplir la voluntad de Dios no dice el Evangelio exige muerte exige tomar la cruz exige pues eso desprendimiento de nuestras vidas para que no sea yo sino el Padre el que habita en mí y busque yo en mis actos y en mi vida agradar al Padre no es fácil tratar de tener a Dios contento no es fácil hermanitos míos tratar de mantener a Dios alegre no es fácil hermanito mío aunque Dios es Dios es alegre el obispo Pablo Modesto canta una canción muy hermosa Dios es alegre Dios no es triste decíamos señor Marco Tulio este un santo triste es un triste santo y un cristiano triste es un triste cristiano Dios es alegre y lo manifiesta en la naturaleza Dios es plena alegría y dice hoy Dios salva al que cumple la voluntad y en que consiste nos preguntamos usted y yo en que consistirá cumplir la voluntad de Dios en que consistirá eso que será eso la voluntad de Dios que será eso es que yo no lo entiendo y como hago yo para cumplir la voluntad de Dios es que yo no sé cómo hacerlo perdón un santo un santo le decía don Bosco perdón le decía a Francisco Javier miren un santazo don Bosco hermoso bello le decía a Francisco Javier 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 no hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que hay que hacer ahí está la voluntad de Dios Javier Javier no hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que hay que hacer la voluntad de Dios no son cosas extraordinarias la voluntad de Dios no está por encima del pecho por debajo de las por encima de las nubes por debajo del agua por las cosas no la voluntad de Dios están colocadas en tu alma en tu mente en tu corazón la recibiste el día del bautismo la gracia para ser santo pues nos hicimos hijos y herederos de las cosas del Señor somos de Dios pertenecemos a Dios somos hijos de Dios hemos nacido de él en el bautismo y vea entonces hermanitos míos a que somos y cuando usted lucha cuando usted trata cuando usted llega a ser la voluntad de Dios debemos prepararnos para las pruebas eso lo aparece en la en la en la escritura santa creo que es Ezequiel o alguien que dice por allí en el antiguo testamento cuando decidas buscar a Dios prepárate para las pruebas cuando decidas buscar a mientras uno anda desparramado por el camino eso no anda nada pero cuando usted se dijo me voy a buscar a Dios me voy a buscar a Cristo me voy a entregarme al Señor pues preparémonos para los garrotes hermanitos míos el que haya al que haya buscar a Dios prepárase para las pruebas la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos más nada en que consiste la voluntad de Dios en que sean santos padre que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú nos has enviado Dios quiere que el hombre se salve que el hombre le ame y que el hombre alcance la salvación por eso envió a su hijo a la tierra para que todos seamos salvos la voluntad de Dios no es la muerte la voluntad de Dios no es el infierno la voluntad de Dios no es la desgracia la voluntad de Dios no es una enfermedad mortal la enfermedad de Dios no es un terremoto la voluntad de Dios no es una catástrofe no la voluntad de Dios no es una guerra la voluntad de Dios es que todos se salven y alcance pues la plenitud la salvación y lo vemos reflejado en su hijo muy amado cumplir la voluntad de Dios en el evangelio de San Mateo hay varias partes para usted y yo trabajar en este camino y la primera parte no piensen que he venido a traer la paz a la tierra no he venido a traer la paz sino la guerra he venido a enfrentar al hijo con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia Jesús ¿a qué le puede qué podemos decir nosotros hermanitos míos hace yo estando en X parroquia yo siempre escuchaba a una abuelita ella pues venía siempre los domingos y los primeros viernes y a veces ella se llenaba de mucha tristeza y se iba a donde yo estaba y comenzaba a hablarme y me preguntaba ¿qué puedo hacer yo padre? yo una viejita campesina yo cuando llegada la tarde invito a mis icas invito a mis nietos a que me acompañen a rezar el santo rosario una de ellas me saca y me deja cerca del gallinero para que yo rece allí y nunca me acompañan le decía la abuelita con lágrimas en los ojos división estaba la abuela enseñándoles mal camino estaba la abuela enseñándole mal cosas estaba enseñándoles el camino para alcanzar la salvación del alma a través del rosario en la unidad de la familia y hacer vida donde se reza el rosario no falta lo necesario y a la abuela la sacaban para el patio cerca de las gallinas para que ella sola rezara mientras ellos veían su televisión primera parte del evangelio de hoy odiaban a la abuela la sacaba sencillamente porque les invitaba a hablar con Dios y cuántos ejemplos no hay así cuántos ejemplos cuánto no le toca a la viejita o al viejito que encerrase en el cuarto cuando invitan los hijos o los invitan a la misa a ir vamos a la eucaristía eso es para ustedes yo no tengo tiempo para esas cosas muchas veces contestamos pero es que la urna y el cementerio pues aunque yo no quiera también nos toca a todos ahí si no podemos decir yo no tengo tiempo para esas cosas cuando la muerte toca nuestra puerta reacios ante Dios a veces y quien pierdes es el nosotros los que perdemos porque Dios nos ha regalado absolutamente todo todo lo que somos tenemos y hay en nuestras vidas ha venido de las manos de Dios todo absolutamente todo ha venido de Dios de Dios somos en él estamos y hacia él vamos todo que haya en nuestras vidas que no hayamos recibido del Señor el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí desprendimiento para seguir al Señor apartarnos desprendernos de lo que nos ata para desatados irnos detrás como San Buenaventura a la causa de la vida con esto seguimos la Santa Eucaristía el que salve su vida el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará el que se entregue las cosas de Dios pues salvará su vida quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado una cosa que me me yo cuando estaba en abejales iba a llevar al cementerio siempre iba al cementerio a acompañar y a bendecir las tumbas veía un letrero un letrero grande que está en la entrada del del cementerio y me llamaba mucho la atención el padre Ignacio porque no ofrezco la Eucaristía Ignacio Coronado escribió esta frase aquí acaban las vanidades del mundo aquí emparejan a todos escribió el sacerdote aquí terminan las vanidades del mundo aquí nos emparejan a todos y vea lo que nos dice el evangelio el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará ir por el camino buscando a Jesús yo meditaba estos días algo que me coloqué por allá en un rinconcito yo solito y meditaba de la urna hacia acá de la urna hacia acá en esta vida y yo me decía de la urna hacia acá yo hago lo que me da la gana y a veces le llevo la contraria a Dios y hago lo que a mí me da la gana pero de la urna para allá es otro negocio de la urna para allá ahí no puedo jugar porque ya lo sembrado en la balanza de Dios será pagado que para nosotros ver como andamos la vida es la oportunidad sana buena aventura para ser santos para crecer en las cosas de Dios para hacer el bien a cuantos podamos para no devolver piedra por piedra para enseñar el amar en las familias ustedes en familia en sus casas en sus trabajos pues ir creciendo en las cosas que como que como buena aventura marcaron el camino para llegar a ver a Dios es lo más el premio más grande de mi vida no es el tesoro humano que pueda tener en el mundo sino la gracia más grande de mi vida es llegar a la contemplación de Dios y si llegué a la contemplación de Dios lo alcancé todo si no llegué a la contemplación de Dios lo perdí todo y la vida fue vana vacía y de nada sirvió vamos a hacer la oración de los fieles elevemos nuestra oración pidámosle al Señor por el Santo Padre el Papa Francisco elevemos nuestra oración por nuestros obispos Monseñor Mario Juan Alberto por cada sacerdote que pisa la tierra vivo o difunto y por el eterno descanso de todas las almas benditas en este día lunes llamados todos a orar por ellas roguemos al Señor oremos por el Señor Vladimir por su esposa sus hijos el equipo de trabajo de natividad de las redes sociales de la radio los que a través de la radio nos escuchan por las redes sociales para que también vayamos sencillamente en nuestras vidas hacer sencillamente lo que nos toca que hacer buscando siempre que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas roguemos al Señor oremos también por el eterno descanso de la señora Taís que hoy partió a la eternidad en Cordero Doña Blanca Moncada mi primera maestra de primer grado para que el Señor les conceda en el cielo la alegría de los santos roguemos al Señor por Carlos Zambrano arriba en la Uyamala arriba en Mesa de Aura por su papá Don José Zambrano pedimos a Dios también por Francisco Muñoz Guerrero Luisa Espinosa por el padre Steven por Daisy Ochoa Aura Neida Moreno Escalante once meses Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio y Luis Pérez Miguel Ramírez Alivio Vivas Milton Parra Adela Méndez Salvatore Isaceta dos años de su partida la eternidad roguemos al Señor por Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda Por Jesús Pérez Roguemos al Señor Cada uno en su corazón en su alma ahí donde estamos elevamos nuestra plegaria a Dios allí en tu corazón ahí en lo más oculto de tu alma en esta oportunidad tan maravillosa que Dios te da que Dios me da los que estamos aquí en la capilla lo que por la radio por las redes hablemosle a Dios escuchemos su presencia su voz en nosotros roguemos al Señor por el eterno descanso de Ergie Rosmelia García Sayago y por la salud de Franklin Edilson Varela Martínez roguemos al Señor escucha padre la oración de este pueblo tuyo tú que vives y reina por los siglos de los siglos Señor Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos danos familias santas Señor danos la paz se pueden sentar comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomad y comed este es mi cuerpo entregado este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomad y beber es la sangre es la sangre que derramó y dijo tomad y beber es la sangre que derramó la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato amados unos a los otros lo mismo que ellos lo mismo que ellos amo amados unos a los otros lo mismo que ellos amo orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tu santo San Buenaventura para que nos obtengan tu perdón y glorifiquen así tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón democracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Buenaventura para animarnos con el ejemplo de su vida instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito seas Señor por el regalo de la vida bendito seas Señor por el regalo de la fe gracias por habernos traído a la Eucaristía bendito sea Dios danos tu gracia para cumplir tu voluntad en la tierra Señor que nunca se cierre nuestras almas y nuestros corazones y nuestras mentes sino que busquemos sobre la tierra hacer tu santa voluntad del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío yo te adoro bendito sea por mamita por papita la ofrezco por caídas por todas las almas bendita Señor ten misericordia del mundo entero Señor ten misericordia de todos los pecados este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad en su corazón cada uno vamos a orar por nuestros difuntos cada uno en su corazón a ver acuérdate también de nuestros hermanos Luis Buitrago Aleja Carvajal Ergi Rosmelia García Sayago Francisco Alberto Muñoz Guerrero Luisa Ana Espinosa Daisy Ochoa Aura Neida Moreno Escalante Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregoria Luis Pérez Miguel Ramírez Alirio Vivas Milton Parra Adela Méndez Salvatore Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Carlos Zambrano José Zambrano Ana María García Manuel Pérez Juvencio Pérez que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia de Taís de Doña Blanca admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de Jerusalén nuestra patrona San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos todos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz el que quita el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén los que van a recibir la Santa Comunión se acercan por favor vengo ante ti mi Señor reconociendo mi amor con la fe puesta en tu amor que tú me das como un hijo cuerpo te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria desbocado de mis cosas quiero llenarme de ti desbocado de mis cosas quiero llenarme de ti que tu Espíritu que tu Espíritu abrace en todo mi ser hazme docila tu voz transforma mi vida entera hazme docila tu voz transforma mi vida entera puesto en tus manos en tus manos Siento que soy pobre y débil Mas tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Madre, que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu espíritu, señores Abrace todo mi ser Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de la muerte, llámame y mándeme ir a ti Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos A nuestro santo Cristo de la grita Cristo amoroso Que en la cruz clavada Tu pecho muestras por mi amor herido Lava en tu sangre con eterno olvido La mancha torpe de mi vil pecado Por ser puente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Por ser yo de males te he ofendido Y tus santos preceptos quebrantado Tu real palabras obligado a darme Los bienes cuanto yo te los pidiera Con tan gran caridad llegaste a amarme Oye Señor mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor Por el eterno descanso de todas las almas benditas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Señor Tú lo conoces todo Tú sabes que te amo Oremos Señor que la fuerza de este sacramento Produzca en nosotros su fruto Y nos obtenga hoy Que celebramos a San Buenaventura Tu ayuda en esta vida Y el gozo eterno en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Mañana es el día de la Virgencita Del Monte Carmelo La Virgen del Carmen Es un día muy grande en nuestro pueblo Un día muy hermoso Para todos aquellos que amamos Veneramos y queremos A nuestra Virgen Santísima La Madre del Dios Altísimo La Madre que llevó en su seno Al Hijo del Dios Vivo Es un día muy grande Anteriormente ese día ni se trabajaba Nuestros campesinos se iban al pueblo A muchas horas a la Santa Misa Las primeras comuniones Tanto amor a la Virgencita No echemos, dice San Pablo En saco roto La gracia que hemos recibido Amemos a la que nos ama en el Hijo Y decimos todos Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Dame tu santa bendición El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano A Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Bienvenida